Desde luego, este es el reto más difícil... ...que me ha planteado Silvia... ...venenciar, desde aquí, desde debajo de la veleta del tío Pepe... ...hasta una copa... ...vamos, yo creo que es imposible... ...Silvia, ¿dónde estás? Ah, ya te veo... ...acerca la copa... ...pulso firme, que vamos a intentarlo... ...venga, lo hemos conseguido Silvia... ...sí, lo hemos conseguido... ...enhorabuena... ...bueno, hemos conseguido el reto... ...hemos conseguido, ¿qué hemos conseguido? ...hemos conseguido el Cherry Challenge... ...bueno, ahora sí... ...ahora sí que es el momento... ...por una Navidad... ...vamos a brindar... ...por una Navidad... ...con sabor a tío Pepe... ...viva la Cherry Revolution... ...felicidades... ...ho, ya sabes... ...ahora sí que sí... ...y ya sabes que sí... ...t��운 bus de energía... ...sí, lo hemos conseguido... ...haha... ...tú... ...ahora sí que es lo que más... ...haha... ...ahora sí... ...el... ...haha... ...haha... ...ahora sí... ...haha... ...haha... ...ahora sí...